Locatarios del mercado Alianza de Torreón suspendieron la instalación del paradero del Metrobús en la calle Musquis entre Allende y Matamoros este jueves. Permitieron reanudar la obra luego de negociar con las autoridades estatales el arreglo del estacionamiento y atención al alumbrado público de ese espacio como beneficios generales para el mercado. Pidieron además apoyos para arreglos del drenaje. Los compromisos se solicitaron por escrito para permitir los trabajos y suscribieron una minuta. Suponen ellos que se va a violentar la viabilidad del tráfico. Ya se les explicó, técnicamente hablando, se van a quedar dos carriles para el tráfico vehicular en el carril exclusivo del Metrobús y el espacio donde va el paradero. Aunque en la reciente reunión que los locatarios tuvieron en la presidencia municipal con el primer regidor Ignacio García y Alfonso Tafoya, director del organismo regulador de transporte, quedaron de acuerdo en permitir que se trabajara en la colocación de los dos paraderos en la calle Ramos Arispe y en la calle Musquis y permitir que comenzaran con uno entre Matamoros y Allende. La mañana de este jueves, al comenzar el rayado del pavimento para empezar la colocación de la base, el dirigente Pedro Pasillas solicitó que dejaran de trabajar las máquinas. Se concretó luego una reunión en el local del sindicato de los locatarios en el Mercado Alianza, en donde de nueva cuenta se les explicó los objetivos de colocar paraderos para el Metrobús a mitad de la vialidad.